En los últimos años ha aparecido en nuestro país lo que Daniel Vidal un día calificó del charruismo. Es decir, toda una suerte de doctrina que pretende hacer de los charrúas un fenómeno que perdura hasta los otros días en nuestra cultura, cuando está claro que nuestro ingrediente indígena, que lo existe biológicamente y en nuestra historia, fue fundamentalmente guaraní. La etnia charrúa es una etnia que transhumaba, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, en la zona que hoy es Entre Ríos, Santa Fe, y allí, cuando avanza la colonización española, pasa a ser un fenómeno de choque. Los jesuitas logran establecer con los guaraníes las misiones, los civilizan, los introducen en nuestra civilización y construyen allí una extraordinaria cultura. Los charrúas fueron una etnia que no se integraba. Por esa razón, entonces, pasaron a chocar constantemente y a tener encuentros armados, que se van dando a lo largo de 200 años. 1702, fíjense, 1702, estamos hablando de un siglo antes de la independencia y de todo aquello, se enfrentan justamente el ejército guaraní, que eran indígenas guaraníes comandados por los curas jesuitas, se enfrentan a los charrúas, en lo que se llamó la Batalla del Chuy, 1702. El parte del coronel jesuita habla de que mataron 500 charrúas. Me parece que era demasiado porque no eran tantos, pero no importa. Esto documenta lo que era la situación. El gobernador de Buenos Aires, Andonaegui, 40 años después, vuelve a hacer otras campañas contra los charrúas. Y allí la persecución es muy fuerte. Y entonces, en lugar de transhumar por eso, empiezan a transhumar por lo que hoy es el norte de nuestro territorio, el sur de Río Grande. Y así es donde se van reduciendo. Unos se van integrando a la civilización, luego otros, en estos combates se van reduciendo, y luego van a actuar casi como una banda, digamos así. Robaban mujeres, asaltaban estancias, sobre todo mujeres y niños. Y esto está profusamente documentado. Es decir, hay un choque constante de la sociedad hispano-criolla, digamos, la nuestra, la del padre de la Rañaga, la de la Valleja de Rivera, la de Oribe, la de Artigas, que chocaba con ellas. Por eso nacieron los blandengues. Artigas fue blandengue. Es decir, el cuerpo que estaba para luchar con la preservación, la pacificación del territorio. Hay parte de Artigas, hay parte de Artigas, están los papeles en los cuales dice, matamos a 20 de estos salvajes, Artigas. Su padre había tenido más combates aún, su abuelo aún mucho más todavía. Es decir, todos tuvieron esos combates. Y así llegaron, y así se llegó hasta una independencia. Ya muy, muy reducido, muy reducido ese grupo. Pero seguían impidiendo el asentamiento de los campos, impedían el trabajo. Y entonces, constantemente, estaban los asaltos a las incipientes estancias que no tenían alambrados. Era simplemente el territorio que iba ocupando el que intentaba producir. Y ahí, bueno, en esos choques, todos intervinieron. Los Artigas, abuelos, padres, hijos, los Artigas, Rondó, Lavalleja, Rivera, todos tuvieron esos mismos choques. Es más, ya a poquito de, antes de tomar la presidencia, Ribera, era gobernador provisorio de Lavalleja. Y le da la orden a Ribera, que era entonces el comandante militar. Y le manda contenerlos, dice a los charrubas, en adelante. Y reducirlos a un estado de orden. Y al mismo tiempo escarmentarlos. Se hace necesario que el señor general, le da la orden a Ribera, tome las provisiones más activas y eficaces, consultando de este modo la seguridad del vecindario. Dejados estos malvados a sus inclinaciones naturales, y no conociendo freno alguno que los contenga, se librarán sin recelo a la repetición de actos semejantes al que nos ocupa y que les son tan familiares. Esta es la orden de Lavalleja a Ribera, febrero del 30. Poquito después, Ribera pasa a ser presidente, y en el 31 le toca hacer esta campaña ante el reclamo a la gente. El Parlamento lo vota, le pide al presidente que vaya. La unanimidad, todos, Lavalleja, Oribe, todos, le tocó al presidente por el que estaba en ese momento. Y en todo caso era el más baquiano para esta cosa. Y ahí se produce este encuentro de Salsipuedos, en el cual no se sabe bien cuántos murieron, pero se habla entre 20 y 40 indígenas. No más que eso. Es decir, hablar de un genocidio es realmente una barbaridad. Porque además no se los quería de ningún modo exterminar físicamente. Lo que se quería era sí terminar con la toldería que recogía además delincuentes, prófugos, matreros, y era una constante amenaza para la familia criolla que se iba desarrollando. Esto fue lo que ocurrió. El famoso episodio de Salsipuedes es eso, no es ninguna otra cosa. Está comprobado. El ejército, además de Rivero, era un ejército básicamente guararí, era básicamente indígena, que siquiera había acá un tema de racismo, ni mucho menos. Todo lo contrario. Entonces, es un absurdo, es una barbaridad. Como dice Maitei, historiador blanco, solo por ignorancia o por mala fe se le puede atribuir a Rivero un intento de genocidio, y mucho menos cuando se habla de este Salsipuedes. Esto fue un choque de una civilización superior, la que venía de Europa, la española, la portuguesa, frente a estas etnias aborígenes que se habían ido superponiendo y que tampoco eran originarias, como se dice, porque ni siquiera este grupo era originario de lo que hoy es el Uruguay, para nada. Venían de otros lugares y se habían superpuesto a su vez a otros poblamientos anteriores. Entonces, me parece muy importante, muy importante entender estas cosas para no, digamos, estigmatizar a figuras tan relevantes como Rivera. El oficial de Artigas, el segundo de Artigas, en 1815, es el que afianza el predominio de Artigas en la gloriosa batalla de Guayabos y que lucha a lo largo de toda su vida, hasta el 1828, con la campaña de las misiones establece la independencia en Uruguay. Ese fue Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!